Hola Isa, soy Nacho, el veterinario de Gala. Le acabamos de hacer una revisión, porque tus padres la habían apática, no comía bien. Pero quédate tranquila, Gala está completamente sana. Me han dicho que has tenido que irte a trabajar a Londres, así que lo que le pasa es que te echa de miedo. Tú no lo sabes, pero van a llevarte a Gala, a ver la cara que pones y a ver la que pone ella. Solo espero que las dos os llevéis una buena sorpresa y que tu historia sirva para recordarle a muchos otros que traigan a sus perros al veterinario. Que todos queremos mucho a nuestras mascotas y a veces no nos damos cuenta hasta que nos faltan. ¡Vamos a entrar aquí! ¡Gala! ¡Gala! ¿Qué es eso? No me lo creo. ¿Qué es eso? Es de la carraja. Es de la carraja. Por virar, por virar. Vala, vala. Yo le voy a seguir. Gracias por ver el video.